Marcos Piñera, en Entérese, entérese. Que significa escándalos, amarillismo, sensacionalismo, todo lo que suponen nos afecta, se magnifica. Entonces, no se dan cuenta de que al difundir tanto un hecho de esa naturaleza, pues nos ayuda a que la gente que ya tiene mucha conciencia, que advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación. Bueno, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación. Pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Están nuestros adversarios desesperados y están recorriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Pero ya se han montado en este lamentable asunto pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación hasta organismos internacionales supuestamente defensores de derechos humanos. Pues así se fue el presidente de la República, Andrés Manuel, hoy por la mañana desde Tamaulipas, donde llevó a cabo su conferencia de prensa mañanera en contra de los normalistas que dieron portazo el día de ayer en Palacio Nacional. Dijo además que huele a PRI, que fue, que pudo haber sido el PRI. Amagó también con que, pues van a investigar quiénes son los que participaron en este portazo, si son realmente estudiantes o no y dará a conocer las identidades, los nombres y las fotos de las personas que acudieron, que dieron este portazo y ahí en la mañanera, en cuanto tenga la información.